Con una actividad en Plaza de Armas de nuestra ciudad, fueron celebrados los 25 años desde que nuestro país se suscribió a la Declaración de los Derechos del Niño y la Adolescencia, para lo cual se cumplió un programa de actividades en el principal paseo de la ciudad. Estamos celebrando los 25 años de la Declaración de los Derechos del Niño. Recordar que en el año 90 Chile se adcribe a esta declaración, por lo tanto hoy día es un día de celebración para los niños y niñas y adolescentes de nuestra comuna, del país y del mundo. Por lo tanto nosotros quisimos como mesa técnica realizar una actividad que convocara a todos los niños de nuestra comuna. Desarrollamos un concurso de pintura que se llama Mis Derechos, Tus Derechos. Invitamos a todos los niños, niñas y adolescentes de todos los establecimientos educacionales de la comuna, salas cunas, jardines, escuelas de lenguaje también. Participaron más de 1.200 niños en cuatro categorías, 3 a 5 años, 6 a 9, 10 a 13 y 14 a 19 años. La profesional dijo que en la actualidad hay una mesa provincial que trabaja en torno a las demandas más importantes de niños y jóvenes en la zona. Bueno, la mesa técnica hoy día tiene una tarea clara que es desarrollar documentos técnicos, levantar información en relación a la situación de la infancia y la adolescencia de nuestra comuna. Hoy día tenemos un diagnóstico comunal desarrollado, tenemos un diagnóstico de percepción de los niños, de los niños, niñas y adolescentes de la comuna. Tenemos una política local de infancia que se está instalando en el Pladeco y estamos trabajando en un plan comunal de infancia. Como mesa técnica, esa es la manera en que nosotros estamos ayudando a la comuna a quizás bajar los niveles y en un futuro poder erradicar la vulneración de derechos de nuestra comuna.